Aires de esperanza Esto es, sabemos que Más que vencedores ser Cristo, más que vencedores Más que vencedores ser Cristo, mucho más Cristo, más que vencedores ser La primera pregunta que vamos a responder ¿Quién es la autoridad final para un cristiano y para la iglesia? ¿Quién es el que determina la conducta última de todo creyente? La respuesta es la palabra de Dios Distintas religiones tienen distintos tipos de autoridades Pero creemos nosotros que la Biblia es la máxima autoridad de un creyente y todos líderes, doctrinas, estilos de vida, moral y conducta deben estar sujetas a esta autoridad llamada la palabra de Dios Vamos a mirar como así lo hicieron en el Antiguo Testamento, como así lo hicieron la iglesia del primer siglo y como Jesús mismo se sujetó a la autoridad de la Biblia e instó a todos sus seguidores a que hagan lo mismo Sujetarnos a la palabra de Dios trae seguridad a nuestra vida, trae salud, bendición Sujetarnos a la palabra de Dios trae salvación Este es el tema que vamos a tocar esta mañana Espero lo disfrutes Que Dios te bendiga El título de la prédica se llama la autoridad de la Biblia Y me parece un mensaje muy oportuno en este tiempo donde si hay algo que se desprecia es la autoridad Vemos que no hay autoridad casi en nada hoy en día Por dos motivos Uno porque no hay gente dispuesta a estar sujeta a una autoridad Y otro porque no hay autoridad moral en las autoridades Entonces esa conjunción hace que haya mucha irreverencia Y la Biblia habla de que siempre el ser humano funciona su sociedad en base a la autoridad Una autoridad bíblica, una autoridad sólida, una autoridad justa Para que podamos progresar y ser bendecidos como personas Ahora me quiero enfocar específicamente en una cuestión espiritual Porque al relativizarse todo lo que se ha relativizado hoy Todo criterio es válido, nada es absoluto en sí mismo Cualquiera puede dar su opinión por tonta que sea Y debe ser respetada, etcétera Entonces como que se aguachó totalmente para los cristianos ¿Quién es nuestra autoridad? Incluso algunos osan decir Que siendo supuestamente cristiano La Biblia no es totalmente una autoridad para ellos Y la Biblia se ha usado y mal usado y maltratado Al punto tal que hasta terribles pecados Y terribles herejías Se han levantado usándola ella como aval La pregunta que vamos a responder hoy Es ¿Quién es la autoridad para la iglesia? Y por ende para los creyentes Para todos aquellos que dicen ser cristianos ¿Cómo gobierna Cristo su iglesia? ¿Y cómo gobierna Cristo al creyente? Digo creyente también por una rebundancia Porque cualquiera tiene que saber que iglesia No es una institución política organizada La iglesia son la suma de todos los santos De todos los tiempos De todas las edades De todas las épocas Pero como a lo mejor allá afuera hay gente Que no entiende eso Aclaro ¿Quién es la autoridad para la iglesia? Y los creyentes Aunque al decir iglesia ya estamos siendo creyentes ¿Cómo gobierna Cristo hoy en día Su iglesia y a los creyentes? Y voy un poco a poner algo muy interesante Que va a ampliar un poco también La visión de todos nosotros Algunas iglesias referentes a nivel mundial Cristianas ¿En qué está basada su autoridad? Para la iglesia católica apostólica romana Que es mayoritaria en nuestro país Cristo Ellos así enseñan Cristo gobierna la iglesia A través del magisterio Que está compuesto por el Papa Y los obispos en todo el mundo Aparte de eso también La tradición y la Biblia Estas tres forman el catecismo católico Catecismo y la iglesia católica Y es ese manual la autoridad máxima Para el católico romano Así como la Biblia también es una autoridad No es toda la autoridad También lo es la tradición Y también lo es el magisterio Las iglesias ortodoxas orientales Basa su autoridad sobre la santa tradición Esa es su autoridad máxima Pero la santa tradición está compuesta Entre otras cosas por la Biblia Por el credo Por los siete concilios ecuménicos Por lo escrito de los padres de la iglesia Etcétera O sea una conjunción de varias cosas Que forman un todo llamado La santa tradición Y sobre eso descansa La autoridad de la iglesia ortodoxa orientales Para los teólogos liberales por ejemplo Tal vez acá hay gracia al Señor Esto no llegó todavía con fuerza Pero en países como Europa, Estados Unidos Tienen mucha fuerza la teología liberal Ellos hablan de que la autoridad De la iglesia está basada En experiencias personales En la razón individual La inteligencia humana Para la anglicana Está basada la autoridad Sobre un trípode Que son la Biblia La tradición Y la razón Y para nosotros Los protestantes O la iglesia evangélica Por lo menos la que conservan Todavía la línea De la reforma protestante Porque hay muchas iglesias también Que se llaman evangélicas Que ya están totalmente desviadas De aquellos principios Cristo gobierna su iglesia Sola y exclusivamente A través de la escritura La Biblia Punto No hay otra autoridad Para el protestantismo O la iglesia evangélica La Biblia Es el decreto del Rey Jesús Donde nos dice Donde nos dice su voluntad Ahora No es mala en sí misma La tradición La tradición No es mala en sí misma Tampoco no es malo En sí mismo Los escritos De los padres De la iglesia Los padres de la iglesia Se les dice Aquellos que sucedieron A los apóstoles Después de que todos estos murieron En el siglo II III Tampoco no es mala la razón Por algo Dios nos dio la razón Tampoco es mala la experiencia personal Porque Cristo también nos habla De manera personal Siempre y cuando Siempre y cuando Estas no contradigan Ni se pongan igual O más Que la escritura Todo esto que dije En sí mismo no es malo Siempre y cuando No le demos Una categoría De más Ni siquiera De igual A la Biblia Digo igual Y está mal esto ¿Por qué? ¿Qué ocurriría Por ejemplo Si una tradición O una enseñanza De alguna autoridad A la iglesia O la razón misma Choca Con la escritura ¿Qué pasaría? Si fueran estas Totalmente iguales ¿A quién le daríamos La autoridad? Si la Biblia Es una cosa Y la tradición Otra Y se contradicen Entre sí mismas Y son iguales Entonces ¿A quién le damos La autoridad? Por eso es que La Biblia A mi criterio Y al criterio De muchísimos teólogos Y me parece Lo más razonable Por eso es que Lo adopté Como mi principio De vida espiritual Nada puede ir Contra la Biblia Que es Nada más y nada menos Ya lo dice La palabra de Dios Ni una tradición Ni una razón Ni una enseñanza Ni un escrito Enseñanza De algún referente Puede Ni siquiera Igualar A la palabra De Dios Aquí prácticamente Ya es El sentido común No más Pero tenemos Que argumentar ¿Por qué? Porque me preocupa De que a veces En las redes sociales Cuando se hace Un debate Generalmente Personas del sector De la iglesia Católica apostólica Romana Te dicen Decime Donde dice En la Biblia Que es la única Autoridad Para el creyente Y como no Hay un versículo Que diga La Biblia Es la única Autoridad Para el creyente Textualmente Entonces se agarran De eso Para decir Que no todo Está en la Biblia Ahora Es cierto Que no todo Está en la Biblia Dios no está Limitado A 31.184 Versículos Pero si La Biblia Es todo lo que Dios quería Que supiésemos De él Me explico Salirse de ella Es especular Y en la especulación No hay certeza Pero también Y más preocupante Aún Muchas sectores De la iglesia Evangélica Especialmente De la línea Neopentecostal También están Viniendo Con estas historias De que Si yo Creo algo Que no contradice La Biblia Podemos Tomarla Y puede ser Una verdad Se habla Revelaciones Extrabíblicas No están En la Biblia Pero Dios Me mostró Algunos Lo están Llevando A un extremo Talia Supuestos Evangélicos Que hasta Están hablando De que hay Libros Que podrían Perfectamente Ser revelaciones De Dios Mismo Le ponen El título De su libro De un libro De la Biblia Por ejemplo Apocalipsis Así se llama El libro Un ejemplo Yo conozco Un libro Apocalipsis Está acá Y da una revelación Que no puede ser Respaldada Bíblicamente Pero La persona Que escribe Dice Pero no Contradice La escritura Son Revelaciones Posteriores Que Dios Da a sus Siervos Ahí Ya me Preocupa Bastante Por eso Es importante Este mensaje Tanto Para los Creyentes Que están Comprometidos En una iglesia Como para Aquellos Que Dicen ser Cristianos Pero realmente No viven Con la autoridad Que la Biblia Tiene En su vida Porque dicen Si la Biblia Dice esto Pero para Mí tal cosa Pero la Biblia Dice esto Pero no No todo está ahí La Biblia Dice esto Pero también Pudo haber estado Equivocado 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 La Biblia La única Autoridad Segura Confiable Clara Y categórica Para gobernar La iglesia Y a los Creyentes La palabra De Dios La razón Principal Del por qué La iglesia Se ha sujetado A la autoridad De la Biblia Es porque Jesús lo hizo Y porque Jesús también Dejó el ejemplo Y le mostró A sus apóstoles Aquellos deben Estar sujetos Más que a ninguna Otra cosa A la Escritura La autoridad De Cristo O la autoridad De la Escritura Permanecen O caen juntas Si alguien Desmerita La Biblia Echa a Cristo A su vida Si alguien Desmerita A Cristo Echa la Biblia A su vida Porque Por ejemplo Si Cristo dijo Yo moriré Y resucitaré Y la Biblia Dice que Él resucitó Y alguien Viene y te dice No, eso es Una simbología Nomás Vos estás Demeritando A Cristo Porque está diciendo Que la Biblia Lo que dice La Biblia De Él Es mentira Y Cristo No puede ser Disociado De su mensaje Nosotros Los humanos Si Porque los humanos Mentimos Yo puedo decir Algo que no tiene Nada que ver Con mi persona Puedo mentir Soy una persona Íntegra Te puedo decir Soy un bandido En el fondo ¿Verdad? Soy humilde Y soy muy orgulloso Pero Cristo Lo que Él dice Eso es Él Es una sola Su palabra Y su persona Es una sola Porque Él No puede mentir Se van Intrínsecamente Juntos Están entrelazados Son inseparables Jesús vivió Entre los dos Testamentos El antiguo Y el nuevo Testamento El antiguo Ya se había escrito El nuevo Todavía se estaba Por escribir Y Él dio Autoridad A ambos Testamentos Vos dirás Entiendo Que le dio Autoridad Anterior Al antiguo Pero como le dio Autoridad A algo Que todavía No se escribió Yo te voy a explicar La Biblia Misma te la va a explicar Primero vamos a hablar De la autoridad Del antiguo Testamento Que también es muy Desmeritada Hoy en día Sobre el antiguo Testamento Jesús mostró Tres aspectos Tres aspectos De cómo sabemos Que Jesús mostró Que el antiguo Testamento Para Él Era la palabra De Dios En primer lugar Jesús mostró Una sumisión Moral A la escritura Si alguien está anotando Este es el momento En el cual puede anotar Un punto Sumisión moral Jesús mostró Una sumisión moral Uno de los ejemplos Más elocuentes Fue en la tentación Cuando el diablo Trató De hacer dudar A Cristo En las escrituras ¿Se acuerdan? Él fue Al 40 de ayuno Y el diablo Le prueba Con tres pruebas ¿Verdad? Que está cargada De simbolismo Le prueba En primer lugar En su carne Mira Acá hay piedras Que tú puedes Convertirlo En panes Ahí entra Todo tipo De tentación Carnal Que el diablo Puede ejercerse En nuestras vidas De todo tipo Está simbolizado En esa tentación Luego Le tienta En su espíritu Si te arrodilla Y me adorases Todos los reinos Del mundo Te daré Le estaba tentando En su espíritu Le estaba tentando A que él Deje la obediencia A Dios Para tener Todo lo que El alma humana Podría hacer Poder Dinero Placer Y el tercero Que hoy en día Tiene tanta efectividad El diablo Trató De atacar A Cristo En su identidad Si eres Hijo de Dios Ponte En la punta Del pináculo Al templo Y tírate Y vendrán Los ángeles Dice Y te cubrirán Esa era una tradición Que decían Que una de las señales El Mesías Sería que él Se pararía En el pináculo El templo Se tiraría Y vendrían Los ángeles A salvar Y no se estrellaría Contra el piso Eso entonces Mostraría que él Era el Mesías Y a las tres tentaciones En su identidad ¿Quién vos sos? En su espíritu ¿A quién vas a adorar? ¿Quién va a ocupar El primer lugar En tu vida? Y en su carne En tu santidad En la integridad De tu cuerpo En las tres formas Jesús respondió Con la misma arma Escrito Está Entonces vemos Que Jesús usó No argumento No usó Testimonio No usó tradición Él usó Sola y exclusivamente La palabra de Dios Para poder mantenerse Firme Ante las hechancias Del enemigo Le dio Toda la autoridad A la palabra de Dios Deuteronomio 6 Deuteronomio 8 Están los tres Los tres versículos Que él cita Como una arma De guerra espiritual Escrito Está Otra forma De demostrar a Jesús La autoridad Que le dio Al antiguo testamento Es en su misión Oficial Misión oficial Miren Él basó su identidad Y su misión En esta vida Como el Mesías En base a la escritura Se cree Y creo que es así Evidentemente Que Jesús Forjó su personalidad Forjó su personalidad Y su misión En base a la escritura Cuando él vino Como un niño Él no era Como Dios Que sabía todo No es que a lo Un mes ya Sabía matemática Física Quima Todas las constelaciones Hablaba varios idiomas No Él fue un Se despojó Es un misterio Y vino a Crecía en En fortaleza Y en sabiduría Él empezó a aprender Y yo estoy seguro Que Cristo Desde niño Era un niño Súper especial Porque él amaba Profundamente Las escrituras Y a medida que Él estudiaba La Biblia Como nosotros también Y oraba Dios iba mostrándole Su voluntad Y dándole su identidad Vos sos mi hijo amado En quien tengo complacencia Vos sos el Mesías Vos sos el que viniste A salvar al mundo Yo estoy contigo Nada te va A hacer retroceder Lo que empezamos Vamos a terminar Y eso iba reforzado Con el testimonio De sus padres María le decía Hijo Yo te engendré En una manera milagrosa Y su padre Le habrá testificado Los sueños que tuvo Lo que ocurrió En el día Cuando murieron En Egipto Más la escritura Y el Espíritu Santo Estoy seguro Que iban forjando La identidad De Mesías En aquel niño Hasta que a los 30 años Totalmente convencido Que él era el Mesías Él empieza Su ministerio público Pero no se convenció A los 30 años Vemos ya que a los 12 años Se pierde Durante 3 días Se pierde Durante 3 días Y los padres Le encuentran En el templo Debatiendo Con los Sumos sacerdotes Con Con los intelectuales Con los Teólogos Con los exégetas La escritura Y ellos decían Este niño Es un fenómeno Evidentemente A los 12 años Jesús ya era Un hombre Un niño Que manejaba La escritura De una manera Tal que los eruditos Ya se sorprendían Él estaba lleno De la palabra De Dios Si mi hijo Se me pierde En un shopping Muy posible Te lo encuentre En el patio Comida O en la sala De juego No sé Si le iba a encontrar Acá en la iglesia Orando y leyendo La Biblia No sé Tu hijo También si Vamos a encontrarlo Así Él era un fenómeno Era un chico Muy especial Él se escapaba Para ir A la iglesia Y para Hablar Era un niño De 12 años Que entraba Y decía Donde están Los pastores Necesito Hablar con ellos De la Biblia Y los pastores Dicen Este niño Fuera de serie Bueno Ese era Jesús ¿Qué dijo Él en Juan 6.38? Ya de adulto Juan 6.38 Porque he descendido Del cielo No para hacer Mi voluntad Sino la voluntad Del que me envió Él venía A hacer la voluntad Del Padre No la suya ¿Cómo Él sabía La voluntad del Padre? Porque Él Él estudió Y aprendió Todas las profecías Concerniendo al Mesías Y entendió A través de la revelación Del Espíritu Santo Que Él era el Mesías En Mateo 26.53.54 Dice algo muy interesante Tres libros antes Mateo 26.53.54 ¿Se acuerdan cuando Pedro corta la oreja De Malco Fueron a buscar A Pedro A Jesús Para crucificarle Abrí ahí Y mírame El contexto Te voy a poner Para que la gente También entienda Y van a buscarle Para crucificarle Pero Pedro Cumpliendo lo que dijo Anteriormente Y va a cumplir Todo está dando Un aranjo No Y voy a morir Contigo Quita su espada Y le juega Por la cabeza A uno de los guardias Llamado Malco Él hace así Tipo Matrix Y la espada La única explicación Que tengo Le corta la oreja Ahí ocurre algo Que nos muestra La sumisión total De Jesús Hacia la palabra de Dios Miren Y eso vamos a leer Le dice a Pedro El 20 y el 52 Entonces Jesús le dijo Vuelve tu espada A su lugar Porque todos los que Tomen espada A espada perecerán ¿Acaso piensas? Dice Jesús Que no puedo ahora Orar a mi padre Y que él No me daría Más de 12 legiones De ángeles Pero ¿Cómo entonces Se cumplirán Las escrituras De que es necesario Que así se haga? ¿Qué estamos viendo acá? Vemos que Jesús Creía Lo que la Biblia Decía de él Y él no quería De ninguna manera Alterar para nada El cumplimiento Profético Sobre su vida Jesús también Demostró su misión A la autoridad De las escrituras En sus debates Públicos Siempre Que él Debatía Acudía A la autoridad De las escrituras ¿Se acuerdan Cuando por ejemplo Le dijo Jesús Que un solo hombre Tiene que ser Con una sola mujer Casarse Él estaba Eliminando La poligamia Y vienen Los fariseos Los saduceos Los disputadores Y dicen Pero por qué Vos querés Limitar A una sola mujer Si Moisés Nuestro padre Nos dio Autoridad A dar Carta De divorcio Y Jesús No apeló A un argumento Racional No Él fue Directo A la escritura Dijo En el principio No fue así Dios hizo A Adán Y a Eva Pero a causa De la dureza De tu corazón Dios permitió Esto que ahora Se acaba de vuelta Ahora vamos a volver Al diseño original De Dios Un hombre Con una mujer Punto Él no apeló A un argumento Dice Mira Lo que pasa Es que Una mujer Muchacho Una mujer Ya es todo un problema ¿Cuántos serán Dos y tres? Ah No, no, no Él no argumentó Él dijo sencillamente El diseño original Es la palabra Vamos a la palabra No Moisés Vamos a irnos a la palabra Dios dijo Un hombre y una mujer Entonces vemos que Jesús Siempre usaba La escritura Y es más Les dijo en Juan 5.39 Juan 5.39 A sus detractores Les dijo Escudriñad las escrituras No dijo Mirad vuestras tradiciones De hecho Condenó sus tradiciones Ustedes cambiaron La palabra de Dios Por tradiciones humanas Y la han puesto Por encima La palabra de Dios Pero acá les escudriñen Las escrituras Porque a vosotros Parece que en ellas Tenéis la vida eterna Y ellas son Las que dan Testimonio De mí Ellas Las escrituras Dan testimonio De mí Exhortó A los fariseos A escudriñar Las escrituras Para conocerlo A él A los fariseos Les reprochó Que agreguen Cosas a ellas Porque los fariseos Era una secta Que cargaba Más y más tradiciones Al punto tal Que se Opacaba La verdadera palabra De Dios Y le decía A los fariseos En los debates públicos ¿Por qué usted Agrega nada A la Biblia? Luego venían Los saduceos Que eran los sacerdotes Ellos eran al revés Ellos quitaban Cosas a la Biblia Ellos eran No eran místicos Ellos eran racionales Y quitaban Lo sobrenatural No creían en la vida Después de la muerte Etcétera Entonces le dice Ustedes ¿Por qué quitan Las cosas a la Biblia? El Señor Era celoso La palabra Algunos Le reprochaban Que agregaban A otros Le reprochaban Que quitaban Porque él quería Que la palabra De Dios Sea tal y cual Como es pura Y obedecida Apelaba Como argumento Siempre a la escritura Diciendo Diciendo Escudriñar las escrituras A la ley Y a los profetas O escrito está En todos los debates Públicos Que él hacía Así vemos Desde que tenía 12 años Durante todo Su ministerio De adulto En su moral En su misión En su identidad En sus debates No vemos a Cristo Ningún momento Contradiciendo las escrituras O desobedeciéndolas Sino todo lo contrario Lleno de ella Así que hasta aquí Vale Podríamos Hora y hora Ir Del porqué Creemos que Jesús Le dio toda Y exclusivamente La autoridad Solamente A la Biblia No al Antiguo Testamento No a las tradiciones De los fariseos No a los razonamientos De los teólogos liberales De la época Llamados los saduceos No Él era 100% Bíblico Ahora bien Aunque todavía No estaba escrito En el Antiguo Testamento En el Nuevo Testamento Perdón Veremos como Jesús Da toda autoridad A aquellos que luego La escribirían Diciendo que El mismo Espíritu Santo Que estaría Cuando Él vaya Le inspiraría Y les dictaría Para recordar Todo lo que debían De escribir La Biblia Toda la Biblia Del Nuevo Testamento Fue escrita Por los apóstoles Vos dirás Pastor y Marcos Y Lucas Pero Marcos Fue amanuense De Pedro Que fue un apóstol Y no estableció Doctrina Sencillamente Él escribió Lo que Pedro Les relataba También Lucas Él no escribió Doctrina Él fue Secretario De Pablo Compañero de viaje Él escribió La biografía De Jesús Solamente vio Y escribió Y todo lo que ocurría En los viajes De los apóstoles En las misiones Él no estableció Doctrina Pero luego Pedro Juan Judas Jacobo Santiago Pablo Todos Los apóstoles Escribieron Doctrina Y Jesús Le dijo Ustedes A los apóstoles Le dijo El Espíritu Santo Le enseñará Y le dirá Todo lo que tienen Que decir Todo lo que tienen Que escribir Les recordará Todo lo que yo voy a hacer Lo que yo hice Le inspirará Estas palabras Están escritas En Juan 14 26 Vamos a mirar Juan 14 26 Pero cuando venga El Consolador El Paracletos El Espíritu Santo A quien yo os enviaré Del Padre El Espíritu de verdad El cual procede Del Padre Él dará Testimonio Acerca de mí Y vosotros Daréis testimonio También Porque habéis Estado conmigo Desde el principio A ellos Le estaba diciendo A los 12 Ustedes serán Mis voceros Cuando yo ya no esté Lo que ustedes digan Y lo que ustedes escriban Será mi palabra Textualmente El pronombre Él Se refiere al Espíritu Santo Que les recordaría Todo lo que habrían De decir y escribir Y estas palabras Fueron dichas A los apóstoles No a ninguna Otra persona Esto no le dijo A algún nuevo apóstol A algún nuevo profeta Esto no le dijo A los padres de la iglesia Esto no le dijo A algún pastor De la actualidad Esto no le dijo A Calvino Ni a Lutero Ni a Arminio Esto le dijo A los 12 apóstoles Ustedes serán Mis voceros Oficiales Los demás Serán o no Hombres de Dios Interpretarán Correctamente o no Las Escrituras Tendrán su doctrina Más sana o menos sana Pero ellos Están con Son limitados Son falibles Ustedes van a hablar Lo que yo Voy a decirle Lo que el Espíritu Le va a decir No le habló A otro tipo De personas ¿Por qué? Porque hoy en día Tenemos Supuestamente profetas O apóstoles O cualquier otra Denominación Que le puedan A una persona Que quiere tener La autoridad Apostólica De los 12 Una cosa Son los apóstoles De los 12 Que se está cerrado Las 12 columnas De Israel Del templo Los 12 tribus Israel Están representados Un número cerrado Al punto tal Que cuando uno murió Se tuvo que sustituir Para cerrar ese número Esos son los apóstoles De Cristo Luego vienen Otros apóstoles Que son enviados Que es Timoteo Pasodito Junías Bueno un montón De hombres más Pero no tenían Los rangos apostólicos Ni la autoridad apostólica De los 12 Que ya está cerrado Eran misioneros Eran mensajeros Eran establecedores De iglesia Como nuestro pastor Que viaja Y funda iglesia En África En Francia En Inglaterra En Centroamérica Lleva la palabra Establece Fundamenta Pero no No confundas No estamos hablando De los 12 Es el número cerrado Pero hay algunos hoy Que dicen Yo soy apóstol Y yo escuché Con mis propios oídos Una barbaridad De que uno dijo Una vez Acá en Paraguay Y quien te dice Dijo él En una reunión Donde lógicamente Yo le dije Que está totalmente Desacuerdo Con esa barbaridad De que algún libro Que hoy escribamos Nosotros No se aparte El canon Dentro de 200 años Dijo Eso es una barbaridad Es un peligro Porque no es bíblico El canon está cerrado Y de eso voy a hablar Os he dicho estas cosas Estando con vosotros Él os enseñará Todas las cosas Fueron las palabras De Jesús No le dijo A otra persona Le dijo A esos 12 Y punto Juan 16 4 Que dice Ahí nomás está Más os he dicho Estas cosas Para que cuando Llegue la hora Os acordéis De que ya Os lo había dicho Y ahí habla Del Espíritu Santo Que vendría En el contexto Cierra perfectamente Este argumento Jesús le habló A un grupo limitado De hombres Diciéndole Usted serán mis voceros Pero ahora No están preparados Todavía Cuando yo me vaya Él vendrá Y Él les enseñará Todas las cosas Y Él les dirá Lo que habrán que decir Y que escribir Así como Dios Envió en el Antiguo Testamento A sus profetas Que hablaban La palabra de Dios ¿Saben eso verdad? ¿Saben eso gente? Los profetas Hablan la palabra Dios les envió Dios vive Así también Los apóstoles Son los enviados De Cristo Para predicar Su palabra De la misma manera Que los profetas Han enviado de Dios Para hablar A su pueblo También los apóstoles Fueron enviados Por Cristo Y solamente ellos Para establecer Su voluntad Para la iglesia Solo por dar Un ejemplo El apóstol Pablo En nueve De las trece epístolas Que escribió nueve Él empieza diciendo Pablo Apóstol de Cristo De acuerdo Con la voluntad De Dios Él se atribuía Una autoridad divina Al hablar O sea Los apóstoles Estaban conscientes Que estaban escribiendo Por inspiración divina Ellos no es Que están escribiendo Decían Miran poco Yo no sé Que está A mí A lo mejor Este como Ese pastor Que les dije Que dentro de 200 años Va a ser parte De la Biblia Ellos ya sabían Que esa era La palabra de Dios Y les voy a mostrar Un ejemplo Segunda de Pedro 3.16 Que dijo Pedro Vivo todavía De Pablo Vivo todavía Segunda de Pedro 3.16 Casi en todas Sus espístolas Casi en todas Sus espístolas Cartas Hablando En ellas De estas cosas Entre las cuales Hay algunas Difíciles De entender Las cuales Los indoctos Inconstantes La tuercen Como también Las otras escrituras Para su propia Perdición Acá vemos Que Pedro Estaba argumentando Que los escritos De Pablo Eran igual A la escritura Del Antiguo Testamento Como también Las otras escrituras Esto cuando uno Lee en el original Se da cuenta Que le pone Era la igual Y a la par Y hablaba Pedro vivo aún De Pablo vivo aún Y está esta palabra En la Biblia Ellos decían Y creían Que sus escritos Eran literalmente Palabra de Dios Así como los profetas Del Antiguo Testamento Decían Palabra de Dios Así dice el Señor Así dice el Señor Y vamos a cerrar Este argumento Mirando Efesios 2.20 Con esto Yo creo que es Esto es mucho más largo Pero no puedo hacerlo En tan poco tiempo Pero sirve ya Como para un fundamento Efesios 2.20 Esto escribe Pablo Edificado Sobre el fundamento Los apóstoles Y profetas Siendo la principal Piedra de ángulo Jesucristo mismo ¿Sobre qué Tenemos que edificar Nosotros? Sobre el fundamento Fundación Base ¿De qué? De los apóstoles Y los profetas Siendo la principal Piedra de ángulo Jesucristo O sea ¿Quién es el fundamento De la iglesia? La doctrina De los apóstoles Y de los profetas ¿Qué profetas Pastor? ¿Qué apóstoles? Los apóstoles Y profetas Están hablando De la misma persona Fíjense lo que dice El 3.5 Misterio Que en otras generaciones No sería conocer A los hijos De los hombres El misterio De Cristo Como ahora Es revelado A los santos Apóstoles Y profetas Por el espíritu Clarito Lo que le estamos Escribiendo Una revelación De Dios mismo A nosotros Apóstoles Y profetas Para que ustedes Usen estas enseñanzas Estas cartas Como fundamentos Sobre el cual Edificar la iglesia Y como una autoridad Sobre sus vidas Amén hermanos Entonces con esto Si lo oís de vuelta Después Y lo oís bien Te vas a dar cuenta Que tiene una lógica Bíblica Muy sólida Para decir que Jesús Avaló Lo que ellos iban a hacer Que hoy en día Se conoce como El Nuevo Testamento Y que Él le dio Toda la autoridad A ese A ese A ese testamento Compuesto por todos Los libros Del Nuevo Pacto Ahora Vamos a mirar Ya que estamos hablando De quien es la autoridad Para la iglesia Hablamos ya de que La Biblia es autoridad Para la iglesia Porque Cristo mostró Que la Biblia Era también la autoridad De su vida Y Él alentó A los apóstoles A seguir esa misma Línea De que la Biblia Sea La única autoridad Para su iglesia Vamos a mirar Cómo se manejaban Nuestro ejemplo de iglesia Los primeros cristianos Muchos dicen A ver pastor ¿Qué ejemplo de iglesia Podemos tener? Vamos a copiar El ejemplo de iglesia De esta iglesia Que está creciendo En los Estados Unidos O aquella iglesia Que está creciendo En Francia O aquella iglesia Que está creciendo En Centroamérica ¿Qué tipo de iglesia? ¿Qué modelo de iglesia Vamos a tener? No hace falta mirar Lo que están haciendo otros Hay que mirar El mejor ejemplo de iglesia Que es Hechos los apóstoles 28 capítulos Ahí está todo Lo que Dios hizo Y quiso Para su iglesia De ahí hay que quitar Todos los principios De ahí Miren lo que dice O miremos La autoridad De la escritura De la iglesia Primitiva apostólica Vemos a la primera iglesia La primerísima Que ella vivía Bajo la autoridad De la enseñanza De los apóstoles Hechos 2.42 Arrancó No me ha hecho Los apóstoles A la vueltita Se convirtió Ya tres mil personas En el primer discurso De Pedro Y ahí no me ha No sé cuántas semanas Pasaron En Hechos 2 2.42 Miren lo que dice Lucas Lo que relata Lucas Aquella primera congregación Y perseveraban En la doctrina De los apóstoles En la comunión Unos con otros En el partimiento Del pan Y en las oraciones En que perseveraban En la doctrina De los apóstoles No dice en la tradición No dice en la razón No dice en la lógica No dice No dice Dice en las escrituras No dice Persever Es lo que El Espíritu Santo Le habló a los apóstoles Ya estaba operando El Espíritu Santo En ellos Ellos estaban ya Fundamentando la iglesia Pablo dice Décadas después Lo que leí recién En Efesios Fundamentado sobre El fundamento De los apóstoles Y profetas Siendo la principal Y en el ángulo Jesucristo mismo Por eso esta iglesia Oficialmente se llama Iglesia apostólica Más que vencedores Porque es una iglesia Que está fundamentada Sobre La doctrina Los apóstoles Y profetas Y porque cumplimos La misión De apostólica De predicar el evangelio Allá donde el Señor Nos lleve Iglesia Iglesia Eclesia Asamblea Fuera Fueros llamados Fuera Apostólica Fundamento Apóstoles Profetas Más que vencedores 836 De romano No sé Qué más bíblico Puedo ser Que eso El apóstol Pablo Declara que la Biblia Es suficiente Para el creyente Suficiente No hace nada Falta Mira Segunda Timoteo 3 15 Y 7 Segunda Timoteo 3 15 Y 7 Y que desde la niñez Le dice Pablo Timoteo Has sabido Las sagradas Escrituras Las cuales Te pueden hacer Sabio Para la salvación Por la fe Que es En Cristo Jesús Toda la escritura Es inspirada Por Dios Y útil ¿Para qué? Para enseñar Para redarguir Para corregir Para instruir En justicia A fin de que El hombre de Dios Sea perfecto Enteramente Preparado Para toda buena obra No habla De tradiciones No habla De lógica humana Uno puede ser A lo mejor Un ignorante Para la sabiduría Humana Pero si está Lleno de la palabra De Dios En su espíritu En su carácter En su testimonio Es un hombre Perfecto Preparado Para toda buena obra Si la Biblia Es suficiente Para que el hombre De Dios Sea perfecto Enteramente Preparado Para toda buena obra ¿Qué otro libro? ¿Qué otra autoridad? ¿O qué otra norma Necesitamos? Les pregunto La palabra de Dios La Biblia Es suficiente Para que el hombre Sea salvo También Pregunto ¿Necesitamos Otra cosa Para ser salvo? Los cuales Estarán salvos Dicen ¿Necesitamos Alguna otra cosa Para tener más fe? La fe es por el oír El oír La palabra de Dios No necesitamos Tradición No necesitamos Nada más Que solamente La palabra de Dios Repito La tradición Está bien Si no es Antibíblica Y si no Le iguala La Biblia No La palabra es suficiente Dice la Biblia Vamos a mirar Otro como ejemplo A los vereanos Que Dios le puso Como ejemplo Los hebereas Que tenían como Autoridad máxima La escritura Y cuando vinieron A predicarle Los apóstoles Ellos miraron Si lo que iban A recibir ahora Estaba de acorde Con la palabra Hoy en día Vos te vas En alguna iglesia Por ahí Decís cualquier Barbaridad Y la gente Aplaude Que revelación Y dice Malaquías El grande Algún pastor Alguna autoridad Algún sacerdote Famoso Habla del antojo De su alma Oye antojante Y el pueblo Lo confirma Y dice Amén Siempre fue así Hace tres mil años Y continúa Viene un famosito Ya ahí Dice El Señor me mostró esto Dice una barbaridad Y la gente dice Amén Entonces los vereanos Que dijeron Espectacular Lo que nos están diciendo Nos dice Que ustedes Hacen grandes milagros Pablo Me contaron Que vos recitaste Una criatura Me dijeron también Pedro Que frente a vos Jesús Puso la oreja Que vos cortaste a Marcos Che me dijeron Que multiplicaron Panes y peces Vos Pedro Tu sombra sana Yo no conozco Nadie que haga eso Espectacular Dicen que son santos Que son gente de bien Están dispuestos A morir por Cristo Además Jacobo ya murió a espada Y no negó la fe de usted Wow Pero quiero saber Si la Biblia Coincide con lo que usted Me quiere enseñar Porque todo eso Voy a desechar Si es que la Biblia Contradice lo que ustedes Me van a enseñar Vamos a empezar a estudiar A ellos no le impresionó Los milagros La fama Ni el compromiso de ellos Porque hay mucha gente Que a lo mejor está equivocada Pero tiene un compromiso Serio con Dios Pero está equivocada ¿Qué dice la Biblia? Es la pregunta Vamos a mirar Hecho 17, 11 Y estos eran más nobles Que los que estaban En Tesalónica Pues recibieron la palabra Con toda solicitud Escudriñando cada día Las escrituras Para ver si estas cosas Eran así Se llama en filosofía Se llama Falacia de autoridad ¿Qué es la falacia de autoridad? Cuando uno dice Esto es verdad Porque alguna autoridad Lo dijo La autoridad Puede fallar también Esto es así Porque un científico Lo dijo El científico puede fallar Esto es así Porque el Papa Lo dijo El Papa puede fallar Esto es así Porque el apóstolo El pastor Fulano lo dijo El pastor puede fallar El punto es acá ¿Qué dice la escritura? No me parece muy complicado De entender Pero evidentemente Lo es porque Es algo espiritual Porque el diablo Quiere quitar la autoridad De la escritura Ya quitaron Siempre debemos ir A la única fuente De la verdad Que son las escrituras Así como hicieron Los vereanos Y comparar Lo que nos están Predicando Enseñando Con las escrituras Para ver si es verdad Y si no es conforme A la escritura Podemos decirlo Y cito otro versículo Que apoya la palabra Como la única norma de fe A la ley Y al testimonio Si no dijeran Conforme a esto Es porque no le ha amanecido Dice ahí a 8.20 ¿Qué significa la ley Y el testimonio? El antiguo tratamiento Está dividido en dos partes La ley El Pentateuco Penta viene de 5 Génesis Exo Levítico Número de Teronomio Y de Josué Hasta Malaquía El testimonio La historia Y de los profetas Entonces al decir A la ley Y al testimonio No estoy diciéndole Vayan a la escritura Porque si Si meten otra cosa Entonces no le ha amanecido O sea No se despertaron todavía Acá dice Isaías 8.20 A la ley Y al testimonio Si no fueran conforme A esto A la Biblia Es porque no le ha amanecido Tal y cual Si alguien enseña algo Que no es conforme A la ley Y al testimonio La palabra De Dios No debemos creerle Sea quien fuera Que lo diga ¿Me están siguiendo gente? Bueno La Biblia Es la fuente De toda verdad No vas a fallar nunca Si Tomás Y la única norma De fe Y autoridad Para un creyente Y para la iglesia Luego de la muerte Del último apóstol Miren que interesante Fue Juan Que escribió Apocalipsis Y la aparición Y la aparición De los padres De la iglesia ¿Quiénes eran ellos? Los maestros Los referentes Como Tertulio Ireneo Atanasio Policarpo Que fue discípulo De Juan Pero ya no eran Los apóstoles De Cristo Ellos dieron Toda la autoridad A las cartas apostólicas Y no añadieron Más nada A ella Miren un poco Ahí nomás Ellos le conocían Policarpo Fue discípulo De Juan Casi contemporáneo De Jesús Ahí nomás Es que 500 años después Ahí Ellos podían haber Alterado esas cartas No lo hicieron Respetaron Cuando los primeros cristianos Cerraron el canon Como nosotros Y lo tenemos así Cerraron el canon Demostraron un cierre De periodo apostólico Con ello dijeron Acá terminó El periodo apostólico Y una nueva era Sin ellos Pero bajo la autoridad Cerrada De los libros Que ellos habían escrito Ellos ya no están físicamente Decían los padres de la iglesia Pero nos quedan Sus enseñanzas Entonces Se conjuga Se agarra Todos los libros Pero voy a ir ¿Cómo se hizo eso pastor? Te voy a explicar Eso se hizo en un primerísimo tiempo ya No vaya a creer eso Que después de 500 años Un grupo de sacerdotes Decidió Esa historia Y te voy a mostrar Tienes que leer la historia Aprovechá este año Los 500 años La reforma Hay mucha historia Vas a ver Cómo se hizo esto Esto no es que un grupo Personal se conté Este libro Si este libro No Ellos dijeron ¿Qué cartas Fueron escritos Por los apóstoles? Trajeron las cartas ¿Qué cartas No fueron escritos Por los apóstoles? Trajeron las cartas Bueno Aparten Todo lo que sean De los apóstoles En una reunión Durante décadas Fue eso De manera natural La iglesia Ya había aceptado Esto en escrito Y ellos lo compilaron Si tenía autoridad apostólica Algunas cartas Que no fueron escritas Por los apóstoles Podían decir cosas Que coincidían Con los apóstoles Pero desecharon Porque no era un apóstol Y otros decían Cualquier disparate Y con mayor razón La desechaban Porque el testimonio De los apóstoles Es lo que servía Porque Jesús Le dio a los apóstoles La autoridad Y eso ellos lo sabían No por escrito solamente Porque muchos habían oído Esa autoridad Que se les dio Le dijo Juan Policarpo Juan le dice a Policarpo El maestro Así nos enseñó Así nos dijo Y cuando él escribe El apocalipsis Eso se guardó Como una joya Porque era palabra de Dios Encima fue una experiencia espiritual La prueba que usaron Para compilar el canon Era si tenía autoridad apostólica Es decir Si fueron escritas Por algunos De los apóstoles de Cristo Y por último Esta es una frase Magnífica Que resume Todo lo que hoy prediqué Y podemos cerrar con esto La iglesia No está sobre las escrituras Sino bajo ellas Escucha El proceso de canonización O sea De juntar Los libros En un solo libro El proceso de canonización No fue un proceso En que la iglesia Le confirió autoridad A los libros Sino un proceso En que la iglesia Reconoció Que los libros Ya tenían esa autoridad No es que ellos Juntaban y dijeron Bueno Nosotros como iglesia Le damos autoridad A la Biblia No Eso se compiló Porque ya Los libros Tenían autoridad En la iglesia Ellos pusieron orden Estos eran los libros Por separado Aceptados Históricamente Por la iglesia Por la iglesia De todos los tiempos Cuando a vos Te quieran decir Y la Biblia Quien hizo Y como compilaron Fue decisiones políticas Que Constantino Historia Es un ignorante Anda y lee Aprende Y rebatirle Para que no quede En su ignorancia La Biblia Se compiló En un proceso histórico Donde Miles y miles De personas Cientos y cientos De iglesias Reconocían de manera Natural La autoridad Ellas mismas Hasta que Se juntó Posiblemente Según la tradición Fue Filemón Onésimo El esclavo ¿Recuerdan El esclavo Onésimo El esclavo Filemón De la carta Filemón Él posiblemente Fue El que Juntó Las cartas Y puso A los pies Los apóstoles De los padres De la iglesia Para que Fueran compiladas La cantidad De información Que hay Para confirmar La seguridad Porque eso Fue también La gente Y como sabemos Que la Biblia Es la verdad Le quita autoridad No hay autoridad ¿Entendés? ¿Quién te dijo Que es verdad? ¿Cómo sabemos Que es verdad? ¿Por qué es verdad? Esas son respuestas Que tienen Preguntas que tienen Respuestas claras Contundentes Sólidas Pero hay que invertir Un poquito más de tiempo En leer Y un poquito menos No digo mucho tampoco Pero no te quiero estresar Redes sociales Créeme Porque hay demasiada Información Pero hay que invertir Tiempo Hay que quemar Las pestañas Te voy a decir Una cosa más No hay atajo Para conocer a Dios Hay que invertir Tiempo Estudiando la palabra Por eso es que Como iglesia Insistimos Vengan a estudiar La Biblia Vengan a mis primeros Pasos Vengan a Otrina 1 2 y 3 Vengan a estudiar Sigan estudiando La Biblia Y gracias a Dios Estamos creciendo Pero todavía Hay muchos hermanos Que no están estudiando La Biblia Y son débiles En la fe Y yo como pastor Suelo decir Todos aquellos Que están firmes En la fe Son gente Que le meten En la Biblia Estudian la Biblia Sencillo Cuando alguien viene Y hace Ya tres años Que vení Y no sé Te vengo afirmado ¿Vos estudias la Biblia? No leo poco Pastor Los domingos Nomás cuando voy a predicar Vos leo a alguien Encendido O sea un joven Un adulto Firma en la fe Valiente Habla Radical ¿Qué tal la Biblia? Todo el día leo Y cuando no leo Escucho Porque es un alimento Sencillo O leo a una persona Escuálida Amarillenta Y leo a una persona Fornida Fuerte Y la diferencia Entre uno y el otro Es que no come ¿Quién va a ganar? No solo de pan Vivirá el hombre Sino toda palabra Que sale a la boca de Dios La Biblia Y cuando uno Realmente Renació La Biblia Es su alimento Así como físicamente Estás vivo Y comes Todo el día Todos los días Desayuno Almuerzo Merienda Cena Media mañana Media tarde Y te gusta comer Así también Cuando vos estás Despierto Y vivo Espiritualmente Todos los días A toda hora Queres saber Algo más De la palabra De Dios Aprender la palabra De Dios Y así como Cuando te sentís Débil Y especo Y se te enciende Todo Porque comiste Algo rico Así también Tu espíritu Cuando estás débil Y leer la palabra Se enciende Pero hay gente Que lee la Biblia Así Es como darle A un muerto Abrirle la boca Meterle comida Cerrar y hacerle así Está muerto No necesita Está muerto Le da lo mismo Comer o no comer Así también Espiritualmente Mucha gente Está No le interesa La Biblia Porque está muerto Espiritualmente Estos padres Están vivos Espiritualmente Esa es la única Explicación Yo quiero ahora Hermanos Orar con ustedes Fue un direccionamiento Claro En tiempos Peligrosos Lo que le di ahora Esto no es para Quedarse en la maquilla Esto es para que Después ustedes Agarren la prédica Estudien de vuelta Lean la autoridad De la Biblia La suficiencia De la Biblia Aprendan Y por lo menos Tengan temas semanales Que aprender Y donde enriquecerse Para conocer más de Dios Porque estamos En tiempos Peligrosos Donde el amor De muchos Se enfriará A causa de haber Aumentado la maldad Y créeme que la maldad Aumentó muchísimo Y veo muchos cristianos Que dicen Y así nomás Lo tiene que ser Ya No te estresen A pastor Y a mí me preocupa eso ¿Podemos ponernos En pie por favor? Te doy gracias Señor Necesitamos tu palabra Espíritu de Dios Esta es nuestra arma Más poderosa Es el dúnamis Señor Aquí está compilado Señor Tu palabra Tu misma palabra Que salió Tu boca Y crearon El universo entero Señor Y esa misma palabra Que creó el universo Señor Puede dar vida A los muertos Y esta sociedad Necesita vida Señor No hay argumento Que le sirva Porque están Entenebrecidos Enseguecidos Solamente tu palabra Y la predicación Constante tu palabra Hará Señor Que esta nación Pueda refrenar La ola de maldad Que está viviendo La ola de rebeldía La ola de irreverencia La ola de inmoralidad Que está pasando Este mundo Señor Pongo delante Tiene el nombre Jesús Señor En el nombre De Jesús Señor Quiero amar tu palabra Que mis hijos Amen tu palabra Que mi familia Ame tu palabra Es el núcleo fundamental Las familias convertidas Convierten En nuestras familias Señor Y pongo delante De ti Padre Santo Nuestras vidas Pónganse de acuerdo Las parejas Pregunto yo Tienen devocionales Familias Le enseñan a su hijo La palabra Tienen una disciplina Decir mi hijo Vamos a estudiar Este salmo Vamos a estudiar Esta doctrina Para que tu hijo Cuando crezca No le gusta El mal mundo Que es la iglesia Porque el mundo Le está doctrinando Todos los días Con la televisión Con los amigos Del colegio De la escuela Con las redes sociales La doctrina Cuatro, cinco, seis Hora por día Y si no hay En casa Un núcleo De oración Un núcleo De conocimiento Bíblico Créeme Que tu hijo Van a ser Unos mundanos Terribles Que van a añadir Mucho dolor A tu vida Así que ahora Pedirle al Señor Señor Misericordia Señor Porque yo Seré responsable Del espíritu De mis hijos Tú dijiste Instruye al niño En su camino Dame Señor Capacidad de instruir Pero también Dame a mí Hambre y sed De tu palabra Espíritu de Dios Espíritu de Dios Ven Señor Ven, ven, ven Toca mi casa Quebrántame Doblégame Señor Quebrántame Quítame de mi apatía Señor Dios Señor Derrama tu agua Sobre mi vida Señor Derrama tu agua Apasióname De vuelta Por tu palabra Padre Apasiónanos Apasiónanos Demasiado tiempo Invertido En tonterías Señor Y poco en tu palabra Demasiado tiempo Perdido En cosas triviales Y poco en tu palabra Señor Tócame 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 Bueno Espero que hayas disfrutado Este mensaje Y más que nada Haya tocado tu corazón Yo quisiera orar nuevamente Para pedirle a Dios Que selle esta palabra En nuestros corazones Y para poder llevarlo por obra Padre Te doy gracias Por tu palabra Que es verdad Tu palabra dice Que es lumbrera En el camino Tu palabra dice Que da entendimiento Al sencillo Tu palabra dice Que nos prospera Y tu palabra Trae salvación Y fe Señor Bendecimos tu palabra Que Cristo sea realidad A través de la Biblia En nuestros corazones Que amemos tu palabra Y que la llevemos Por obra En todo tiempo En el nombre de Jesús Lo hacemos Padre Amén Y amén Que el Señor te bendiga Nos vemos el próximo domingo Si Dios permite Amén Amén